Mi maestra enseña que el libro de mormón de los lamanitas hace una relación Mucho a sus padres embarcaron de ultramar El país por su fe a heredar Encontraron otros que buscaban libre ser A los cuales el país optó por recoger Dice el libro de mormón en hermandad andad Y el país por la fe heredar Alma se oponía a la obra del Señor Vio a un ángel que le reprendió su gran error Alma débil sin la vista se arrepintió Y a vivir la verdad aprendió El profeta vino a día al reino e habló Todo encadenado el evangelio predicó Si lo retractaba él tendría libertad Mártir fue por vivir la verdad Misionero a los lamanitas era mon Ser pastor del rey fue parte de esta sumisión Al llegar ladrones las ovejas defendió Y vivir la verdad predicó Eran dos mil jóvenes guerreros con valor A la guerra fueron con gran fe en el Señor Eran justos y contaban con su protección Por cumplir con valor su misión Los muros una vez profetizó Samuel Era la manita y también un hombre fiel Le lanzaron flechas pero Dios lo protegió Siempre en rectitud él vivió Cristo luego de su muerte y resurrección Descendió y a cada niño dio su bendición Y su evangelio a la gente enseñó Hubo paz, la verdad se vivió